Dejar abierta la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2019. Este es el máximo galatón que otorga el Estado Dominicano a nuestras personas jóvenes. Nos llena de orgullo que más de 73 mil personas jóvenes han sido beneficiadas con los programas que ejecutamos desde este Ministerio de la Juventud. Y entre ellas, 448 jóvenes finalistas provinciales recibieron computadoras, becas nacionales e internacionales e intercambios culturales. Y este año repetiremos la historia.